hola a todos y bienvenidos una vez más a disomnia lalabay bueno estamos aquí para hacer ya un vídeo extra que va a ser ya el último de disomnia cd1 en el que vamos a enseñar los finales que no conseguimos en el gameplay es decir el final completo y el final secreto el final normal pues el paradójico es tan fácil como pasarte el juego sin más sin conseguir ningún objeto así o sea sin conseguir el emblema iridiscente y pasando del lazo de conejita que necesitas para el secreto y demás entonces aparte de enseñar los finales voy a enseñar también cómo se consiguen los objetos necesarios cada para cada final en caso de que alguno quiera conseguir el final por ellos mismos entonces en primer lugar vamos a ir al secreto porque es mucho más sencillo rápido de conseguir que el completo entonces sobre el final secreto necesitamos tener el objeto el lazo de conejita y llevarlo equipado en el momento que vayamos a hablar con la silueta de abril en el mar este antes de ir a la rapsodia etérea creo que es antes de ir entonces yo por si acaso he cogido una partida antes de entrar y la he dejado guardada cerquita de donde empezamos la tarea esta es entonces la casa donde nos dan la tarea está muy cerquita o sea desde aquí la casa de loretta salimos por aquí atrás porque se puede entrar solo por atrás no por delante vamos por aquí y es esta casa de aquí la de al lado tan fácil como eso subimos por estas escaleras de aquí y tenemos aquí esta chica que es la que nos va a dar la tarea hay mis ojos qué te pasa en los ojos estás bien no puedo ver nada y escuece mucho parece muy molesto ayudarla intentaré limpiarte los ojos gracias es como una masa pegajosa y espesa es como en esa pesadilla buscaré algo con lo que limpiar tus ojos vale ahora vuelvo vale pues no tardes por favor vale el objeto que tenemos que conseguir está en la escuela de salt lake entonces voy a ir rápido ahí voy a cortar las caminos y demás vamos a ir al grano directamente así que ahora nos vemos bueno ya estamos en la escuela y se supone que en una de las papeleras aquí cerquita creo que es esta vale esta no es ah creo que es esta de aquí efectivamente aquí conseguimos el paño sucio pero claro no podemos limpiarla si está sucio entonces ahora con este pañuelo tenemos que volver a la iglesia bueno y en la iglesia además nos ponen justo donde tenemos que ir tenemos que limpiar el paño con esta cosa de aquí que nunca supe para qué servía podría poner el paño sucio en el agua has conseguido paño purificador y con esto ya podemos limpiar los ojos de la chica y terminar la misión tan fácil como eso bueno pues ya estamos aquí de vuelta para limpiar los ojos de la chica y ya simplemente esta tarea nos da ya directamente el lazo de conejita que necesitamos para el final secreto ay mis ojos creo que podré hacer algo con esto Kira ha usado el paño purificador uy ya puede ver puedo volver a ver me alegro de haber ayudado pero puedo preguntar como ha pasado a ver no lo sé solo recuerdo que estaba guardando unos libros en esta estantería cuando de golpe se me mancharon los ojos pues mejor aléjate de ella ¿sí? dijiste algo de una pesadilla sí siempre he tenido pesadillas sobre algo así bueno supongo que ahora como esto es una tarea me saldrá un flashback de Kira que ya no me acordaba de ellos igualmente lo enseñaré eso me hace pensar en efectivamente ahora tendré ten esto por ayudarme se ha obtenido brebaje de salud cosa que agradezco mucho el lazo de conejita ah y el fanart de mi Shao Chan ahora lo miramos Shao Chan siempre me comenta mi Shao Chan es guay ah no no me sale flashback como normalmente después de las tareas me salen esperaba que me fuese a salir bueno mejor bueno lo primero lo más importante el brebaje de salud y ahora quería mirar ah sí lo del fanart y ya después de eso vamos a enseñar el final secreto a ver si encontramos ah este de aquí ah de Debris oye se ve guay Debris Disomnia tiene muchos spoilers de Debris creo que se recomienda jugar Debris antes de ir a Disomnia sí creo que es este porque es el único que me suena no haber visto efectivamente bueno pues ahora sí sí vamos a ir a por el final secreto bueno pues ya estamos aquí ya tenemos equipado el lazo de conejita y ahora cuando abremos con con la silueta de Abril se supone que nos tiene que salir el final secreto siento el corazón de Abril a través de esta silueta seguro que en adelante habrán muchos problemas pero tengo que ayudarla ahora que todavía no es tarde ¿seguirá adelante? sí el lazo tiene que hacer algo lo puede seguir parece ser que has encontrado nuestra guarida vale esto sí que es nuevo lo has adivinado nosotros somos quienes estábamos detrás de todo conejos ¿en serio? detrás de todo están los conejos y además la caja se ha vuelto rosa oh dios mío mis ojos ¿pero qué? ¿este sitio es tan raro? ¡conejitos! no son malvados no te acerques ¿qué es este sitio? y Abril ya está normal de golpe Abril estás bien en fin o no viene el conejo rey que es rosa rey conejito vaya no creí que nadie pudiera llegar a este sitio ¿este conejo está hablando? creo que Kira está alucinando en colores se ha golpeado la cabeza o algo yo no soy un conejo cualquiera yo soy el rey del paraíso de los conejos ¿paraíso de los conejos? ¿es una broma? poca gente es capaz de llegar aquí nosotros somos más poderosos que cualquier ser demoníaco que haya en vuestro planeta dios mío lo del conejo siendo un ser super poderoso me recuerda a algunos juegos y una película de parodias y demás como regalo en vuestra hazaña os concederé un deseo que todo vuelve a la normalidad supongo ¿cualquier deseo? que vuelva a Mart lo que queráis y no hay trampas ni nada por el estilo sin trampas podréis tener lo que queráis rey conejito Marth seguro lo sabía ¿podrías traer de vuelta a Marth? no hay problema ahora Trin Marth deseo concedido que bueno me están cantando este final no me esperaba algo tan ridículo la verdad ¿eh? Marth que bonito unos meses después LOL música de playa bueno creo que será un bostezo no lo he hecho muy a lo bostezo que día tan bonito y ahora las cajas están en colores así animados por fin te has despertado Kira y con Blanca también hay ¿llevo mucho tiempo durmiendo? pues casi media hora dormilona es que este solecito sienta tan bien ¿dónde está Abril? creo que he ido a buscar helados espero que traiga un helado de sabor a vainilla pues no he traído ninguno te jodes bien bien Abril verde ahí estamos Abril Abril me cae bien no en serio Abril has recibido mucho odio en el final normal o sea a mí me gusta Abril se me ha olvidado coger la tarjeta o sea la cartera tarjeta digo ahora vuelvo soy tan feliz de que todo haya vuelto a la normalidad ahora todo era un sueño de Kira sufrió una conmoción cerebral realmente estaba ahí en la silueta se ha ido la música eso no puede ser bueno huy el conejo eso es lo que tú crees hijo de puta dijiste que no había trampas paraíso conejito final paradójico lol ok no el Kira oh vuelvo a tener ahora los créditos bueno ya los enseñé en el otro final así que no creo que vaya a enseñar todo ahora otra vez me hace gracia la música como decía el vídeo de las curiosidades de Disomnio y demás de Peck aquí era el que le pega mucho un conejito rosa ironía ironía en fin no sé si aquí son unos créditos más cortos o no no sé final secreto por rey conejito me ha gustado mucho este final ha sido muy gracioso ah vale no es más cortito estos créditos vale entonces no cortaré nada gracias por jugar uy ha sido muy gracioso me ha gustado mucho este final bueno pues ahora que hemos ido ya al final secreto vamos a ir a por el completo que para el que necesitamos tener el emblema iridiscente y volver a a vencer a los dos jefes finales cosa que me hace mucha gracia con lo que me costó el primero de los finales que casi lancé el ordenador por la ventana así que bueno en primer lugar para conseguir el emblema iridiscente necesitamos eh superar el reto del compositor y ahí nos van a dar el objeto que necesitamos en ese momento es el destornillador musical creo que se llamaba para luego abrir una puerta que ahí es donde está el tema del emblema pero bueno en primer lugar vamos a ir hacia donde está el tema del del reto del compositor así que ahora nos vemos bueno ya estamos de vuelta y si os acordáis este sitio era donde encontrábamos a Giselle bueno luego no era la verdadera jo no me puedo recuperar yo que creía que con esto me iba a poder recuperar y eternamente bueno se supone que por esta puerta si recordáis estaba una de de los orbes estos que necesitábamos para el mausoleo pues antes esta puerta no se podía abrir en cambio ahora podemos pasar y hacer el reto del compositor que a ver como se me da porque yo y la flauta no nos llevamos muy bien entonces se supone que tenemos una serie de pruebas con con lo que son las partituras y demás y si conseguimos todas nos darán entre otras cosas el destornillador musical que es el primer objeto que necesitamos demuestra el compositor tus dotes musicales bueno supongo que me costará mucho así que supongo que dejaré un par de intentos y luego ya la buena si no si me empieza a costar parece que está cerrada por un sello musical pero pero vamos voy a tocar o no pone reto en el sello tocar ah vale o sea tengo que tocar en las estas vale pues empecemos por reto ay voy a morir mierda ya empezamos dios adri no te mueras no no me va a salir o sea llevo una mierda y ya llevaba dos fallos dios mio esto me va a costar me va a costar mucho joder como dio la puta flauta mierda dios iba muy bien bueno la segunda no está mal la primera me ha salido la segunda de momento vale pues de momento tenemos la primera hecha así que vamos a ir a por la otra pone iridist vale o sea ahora tengo que hacerla de iridist igualmente tengo más pruebas aparte de esto no va a ser tan fácil ay bueno allá vamos ah Mierda, le he dado dos veces sin darme cuenta Me cago en todo Ha sido un fallo, no por mi culpa Sino por el maldito teclado Me salió la primera, que guay Vale, me da igual el ranking Lo importante es pasar Vale, aquí tengo otro Igualmente un segundo que me están llamando Vale, perdonad Pero me había llamado mi madre Así que bueno, ahora vamos a Por lo que creo recordar de que he leído Son tres salas, o sea, esta es la segunda Nos queda otra más Este es el ordenador del compositor ¿Quieres intentar igualar el resultado de él? Ah, vale, tengo que tocar las dos ¿No? Vale Vamos allá O sea, son canciones de De El propio juego, ¿sabes? ¡Ay! ¡Mierda! Bueno, esto ya estaba mal O sea Oye, que yo tengo cuatro errores esta vez No, a mí me ha empezado muy mal Muy bien, bueno, ya fallo O sea Sí, que son cuatro errores Joder, Adri Estás empezando genial Ya, te han desconcentrado Cuando te han llamado Y te has ido a la mierda Joder Cuando pulso las dos putas ¿Eh? ¿Cómo que pausa? ¿Desde cuándo se puede pausar esto? Ahora me doy cuenta, ¿sabes? No, a mí 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 me doy cuenta, ¿sabes? Mierda Es que cuando empiezas a fallar Cuando estás cerca de conseguirlo Es como, no, no puedo fallar ahora He hecho toda la puta canción bien Vale Pues aquí tenemos la primera de las dos canciones Nos queda la otra Vale Vamos a esta Vale Adelante Adri En serio, esta puta cosa me pone nerviosa Me sé ya de memoria, vamos ¿Dónde están la Z, la X y las mierdas estas? Vamos Y aún así me sigo equivocando Es lo peor Mierda 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 de saber dónde están sabes que las otras mierda bueno estoy ya estoy muerta o sea joder ya había avanzado bastante otra vez venga 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 dios mío me va a llevar esto dos horas entre el reto del compositor y volver a hacerme los jefes finales mierda no puedo fallar ahora me ha gustado lo peor es que aún me queda la sala final que es la más complicada dame cinco minutos para descansar bueno por lo visto aquí tienes dos pruebas una es de concentración que tienes que hacer con unas 250 notas con cinco fallos por lo que claro tienes que concentrarte mucho y otra es de velocidad o sea tienes apenas tiempo para reaccionar pero la canción es muy corta entonces bueno adri relájate un poco es que muy nerviosa con las notas estas es como a a x z a me muero vale has llegado hasta aquí hola soy oh my domin te recompensaré con un tesoro muy especial si me desmuestras que estás a mi altura no sé cuál prefiero antes la verdad creo que voy a ir primero a la de resistencia creo doscientos cincuenta notas a ver vamos allá y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Joder, encima esta canción. Vamos a morir. Me está temblando la mano. Me cago en todo. Mierda, joder. Es que no tengo nada de tiempo para reaccionar. No, esta no me va a salir. Bien, Adri se equivoca. Ah, joder, pues lo he hecho a la primera. Y yo estaba cagada con esta prueba, la verdad. Uh, joder. Es que, en serio, es que al principio de la canción me empezó a temblar la mano y ha sido como, ¡ahora no! ¡Ahora no! Bueno, pues por fin llegamos aquí. Joder, pues me ha costado menos el reto de lo que yo creía, ¿eh? Brebaje de salud. ¡Ay, qué guay! Bueno, tengo que volver a hacerme los jefes, pero entre el brebaje del razo de conejita y ahora este tengo ya algo más de vida. Así que, ¡oh, tengo el antidisturbio! Es una escopeta. Vale, pues me voy a apuntar el código del arma para el jefe final. Vale, pues ya la tengo aquí apuntada. Ah, y también el desternollador musical. Kira pierde el alma y vale, tal. Pues primero lo que todos queremos, que es el brebaje. ¡Uh, tengo 250 de vida! Vale, vamos al diario. Cargando. Vale, vamos a ver lo de la imagen esa. Aunque, bueno, creo que ya la vimos, la de Kira pierde el alma, efectivamente. Ah, pero lo que es nuevo es que salen ahí Abril, Giselle y Marth. Vale. Y aparte del destornillador musical, me han dado también... Utilízalo para arreglar una caja de música. Bueno, sí, había una cosa no sé qué de activar unas cajas de música para una tarea y demás, pero eso no lo vamos a hacer, lo vamos a usar para conseguir el emblema iridistente. Entonces, bueno, quiero mirar un momento el tema del antidisturbios. O sea, la escopeta tiene 42 y este 54. Supongo. Enorme escopeta pensada para derribar barreras durante las manifestaciones. Supongo que... Eh... Pues para ello, es para lo que necesitamos, el destornillador. Pero diréis, ¿no se había destruido? Bueno, es que en el capítulo 5 se puede volver a entrar. Pero necesitas un objeto llamado llave santa, que yo odio la casualidad de que lo conseguía por mi gameplay, pero ahora enseñaré dónde se consigue, para los que no sepáis. Y con ese objeto tenemos que volver a la necrópolis, donde nos encontramos con Eve, y se supone que ahí con esa llave podemos volver a entrar donde el trono. Además que donde el trono de la reina podemos volver a enfrentarnos a ella, que es otra de las tareas, pero bueno, eso no lo vamos a hacer porque aquí venimos a por el emblema iridistente. Así que bueno, ahora nos vemos para enseñar dónde está el tema de la llave santa. Bueno, pues hemos ya llegado al lugar donde podemos acceder a donde está la llave santa. Os recordaréis que en el submundo había una parte que tenía una playita. Bueno, pues no sé por qué el juego me está yendo con un poco de laja ahora. Bueno, pues algunos recordaréis que aquí había una puerta. Bueno, esta puerta se abre con la partitura reto, pero yo ya dije que mi gameplay yo ya la conseguí, pues es un poco de casualidad. En esta sala, bueno, yo ya lo tengo hecho porque ya lo hice, pero... Tenéis que poner todos los botones de color rojo según vais presionando estos. Entonces se os abrirá este portal... Porque me va el juego con lag. Y bueno, dentro de este portal, entre otras cosas, pues tenéis lo que es la llave santa. También teníais un botiquín, me parece, y alguna otra cosa, por cierto. Esto es una de las casas de música que se hacen sonar con el destornillador musical, así que ya que estoy, la hago sonar. Los himnos de la libertad deben resonar por todos los rincones del submundo. ¿Puedo hacer sonar la caja musical con el destornillador? Bueno, pues con esto ya tengo una hecha. No me acuerdo realmente para qué eran. Me parece que tenías que encenderlas, entre otras cosas, para... Para poder ir a la mazmorra final del juego, la más complicada y demás. Pero... Pero vamos, como yo realmente, al menos, si lo hago es por mi cuenta. En gameplay no, pero bueno. Bueno, pues ahora que tenemos ya la llave, o sea, sí, la llave santa, vamos a volver a la necrópolis, al lugar donde nos encontramos con Eve, que luego nos llevó a la batalla y demás. Así que ahora nos vemos. Bueno, pues ya hemos llegado aquí, justo antes de donde tenemos la batalla contra Eve. Y ya aquí, teniendo la llave santa, podremos venir aquí y esto es lo que tenemos que abrir. Has usado llave santa. Y a través de esto podemos volver al trono de la reina. Pero me parece que primero llegamos... Allá donde nadie mira. Efectivamente, primero llegamos al tema del laberinto este y demás. Así que bueno, yo directamente pasaré hasta que nos encontremos ya con la puerta, que tenemos que entrar. Así que ahora nos vemos. Bueno, pues es gracioso porque una vez llegamos desde el laberinto, directamente llegamos aquí, que era donde estaba el trono. O sea, no tenemos todo el tema de la pequeña mazmorrita que había antes. Y bueno, después de que me han matado unos cuantos bichos de las narices de estos, porque encima me daba lag el juego. Y claro, con el lag, pues a saber cuando le das correctamente al botón. Lo gracioso es que también encontré en el camino otro de los fragmentos de debris que no tenía. Así que bueno, mejor para mí. Así que bueno, la puerta realmente la tenemos aquí al lado. Entonces, qué guay. Has superado la prueba del compositor. Disfruta de una gran recompensa tras esta puerta. Guay. Entonces aquí ya efectivamente tendremos... Ah, mira, ahí tenemos otra de las cajas de música. Bueno, primero vamos al emblema, que es lo que nos importa. Has encontrado emblema iridistente. ¡Wiii! Entonces realmente... Es... Vale, es un objeto clave de estos. Es un objeto bastante extraño. ¿Servirá para algo? Pues ahora con el emblema iridistente tenemos que volver a pasarnos el juego. ¡Qué ilusión me hace! Creo que se me nota la alegría, que sí. De tener que volver a hacerme las dos abriles. Sobre todo la primera. Pero bueno, ya que estamos vamos a... A activar la caja de música. No sé si eran tres o cuatro. No sé. Pero bueno, el caso es que vamos a ir ya... Voy a ir ya a pasarme el juego. Así que supongo que cuando venza la segunda abril, pues ya nos veremos. Bueno, gente. Ya he conseguido vencer a los dos jefes. Que la verdad es que ahora me han costado muchísimo menos. O sea, la primera abril me la he hecho a la segunda o a la tercera. Y la otra vez me llevo como media hora y casi lanzo el ordenador por la ventana. No, la verdad. Se nota, uno, tener más vida. Dos, ya saberte los ataques del jefe. Y tres, tener un arma más potente. Y bueno, la segunda abril igualmente ya no me costó la primera vez. Es más, esta vez, solo con la primera vez que he tenido ya oportunidad para atacarla, ya me la he cargado. O sea que... ¡Viva yo! Kira. Venga, Kira. ¿Otra vez haciéndote la remolona? Oye, tengo el emblema iridistente. No me puedes dar otra vez el final paradójico. Déjame un poco más. La tormenta ya ha pasado. Supongo que pasará algo diferente en algún momento. ¿Ya es de día? ¿Has tenido una pesadilla? Estabas murmurando algo de diso... Dice... No sé, algo muy raro. Ah... Bueno, los sueños, sueños son. Creo que Yves está en la cocina. Deberíamos ir a darle las gracias y encaminarnos a Alburquerque lo antes posible. No quiero perder la reserva del hotel. Tienes razón. Vamos. ¿Qué ocurre? Tengo la sensación de que... He dormido mucho. Lo normal, mujer. Son las nueve de la mañana. ¿Qué más da? Bueno, supongo que en algún momento pasa algo diferente o terminará de recordar a Abril por el emblema iridistente o algo de eso porque si no, no lo entiendo. Tengo el emblema. No me podéis estimar de esta manera. No me podéis estimar de esta manera, juego. Bueno, sí, otra vez la escena de ta-ta-ta. Oh, Kira, justo ahora le estaba dando las gracias a Yves por habernos dejado pasar la noche en su casa. Le estamos muy agradecido, Sif. Si no nos hubiera dejado quedarnos, probablemente habríamos tenido que dormir en el coche. Y no quiero ni imaginarme qué podría habernos pasado si hubiéramos conducido en la tormenta. Es cierto. Y además en nuestra luna de miel. En serio, no tenéis que agradecerme nada. Ha sido un placer tener invitados para variar. Ahora marchaos. No querréis llegar tarde al hotel. Gracias de nuevo. Vámonos, Kira. Sí. Sí, bueno, ahora lo de por qué no los has matado... ¿Puedo preguntarte algo, Yves? ¿Quieres saber por qué no los he matado, no? No es habitual que lo hagas. He tenido una extraña sensación con la chica. Hay algo en ella que me parece peligroso. Parecía buena chica. No lo sé. Es como si algo me hubiera impedido abrir el portal de la oscuridad. ¿Quieres decir...? Es la iridiscente. De todas formas, no creo que esa pareja no sirviera de nada para nuestro plan. ¿Plan? ¿La flauta? Sí. ¿Qué pasa? Si está todo, mejor nos vamos. Que perderemos la reserva. Aún así, creo que deberíamos llamar primero a tu hermana para que sepa que estamos bien. Hermana, ¿de qué hablas, Kira? Sabes que soy hijo único. ¿Hijo único? No, tú tenías una hermana. Sí, ojos violetas, pelo rubio, de mi estatura más o menos, con miedo al agua... Kira, te estás confundiendo. Llevamos juntos mucho tiempo y sabes que no tengo hermanas. ¿En serio? Vaya. ¿No será que lo has soñado? Juraría que no. Pues te aseguro que nunca he tenido ninguna hermana. ¿No me crees? Sí, sí, pero tengo como su imagen grabada en mi cerebro. Ah... Ah... Lo tengo en la punta de la lengua. Aunque supongo que tienes razón. Debe ser un lapsus. Venga, vámonos. Que perderemos la reserva. Pero, pero, pero... O sea, tengo el emblema. O sea, tengo que conseguir el final sí o sí. O no me jodas que me lo destruyo Abril. Menuda cabeza tienes, Kira. O sea, no. O sea, aunque se supone que tengo que tenerlo. Un momento. Ah... Abril. ¿Era ese su nombre? Ahora, ahora es cuando me ve el emblema iridistante. Ya decía yo. No puede ser que esté consiguiendo otra vez el final normal. Si tengo el emblema, no me times. El emblema iridistante está reaccionando. Kira está evolucionando. Tin, 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 tin. No, no, no. Uh. Soy malvada. Oh, y vuelvo a estar... Vuelvo a ser mayor. Y vuelvo... No, no, he envejecido. Abril. No es mi imaginación. Esto no es verdad. O sea, que... El tema de Abril realmente no era un mundo real. Era simplemente... Ah, y ahora, ¿dónde tengo que ir? Abril, ¿dónde estás? Tengo que ir a la necrópolis o... Esto no es real. ¿A mi habitación? O sea, que el mundo que crea Abril no es real. Bueno, yo realmente dejaré toda la escena para el que no haya visto el final normal. Recuerdo a Abril. La golpeé y desperté aquí. Todo esto es una mentira creada por Abril. No pienso aceptarlo. ¡Hola! Otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué no aceptas mi deseo? ¡Nuestro deseo! No lo pienso repetir más veces. No aceptaré volver a tener a Marth si es perdiéndote a ti. Sí, que sí, Kira. El emblema iridiscente está brillando. ¡Oh, Brunilda! Es el momento, Kira. Utiliza tu poder para sacar a Abril de disomnio. Solo el iridiscente puede hacerlo. Bueno, se supone que ahora tengo otra batalla, pero por lo que he leído es fácil. Espero que de verdad sea fácil. Mi hermana está luchando desde dentro. Estoy segura de que no la defraudarás. ¡Eres Marth o Marth falso! Creo que es el falso. Ese es el significado de la amistad, ¿no? Estar en el momento adecuado cuando se necesita. Bueno, y Brunilda también será falsa porque también estaba muerta. Siempre has intentado protegerme de cualquier mal. Por eso sé que eres muy fuerte, mamá. Ahora soy más fuerte gracias a ti. Tu corazón es pura luz. Desearía poder tener la entereza para luchar como tú lo has hecho hoy. Algún día la tendré. Pero por ahora, gracias a ti ya no estoy sola. ¿Se parece tanto a ella? Sé que podrá salvar a su amiga y protegerá a la señorita Blanca después. Que los últimos latidos de mi corazón sean parte de su fuerza, señorita Kira. Eres la iridistante, Kira. Puede que ambas estemos separadas, pero eres la única que puede salvar a esta ciudad. Y en especial a Abril. Lucharás hasta el final, ¿verdad? Y cuando esto acabe, iremos juntas a salvar a Marth. Dalo por hecho. Qué bonito. ¿Con quién hablas? ¿Con quién hablas? Kira, estás alucinando. ¿Qué te has tomado? Estoy aquí. Qué bueno. Kira está teniendo alucinaciones en medio de la batalla. El embre de mairidistante sigue brillando. Gracias. Gracias por guardar. Porque como me tuviese que tragar toda la escena de nuevo... Todo el tema del mundo falso y demás, vale. Ah, espera. Ah, joder, que tengo un arma. Pero, pero, a ver, por favor, no me pongáis tíos random por ahí andando. Oh, como huele el arma, ¿no? ¡Lanza rayitos de luz! Toma rasos de luz. Ilumina el camino. ¡Ay! ¡Ay! ¡Upa! ¡Upa! Joder, me he comido todo. Me cago en la puta. Y no me puedo curar. No puedo abrir el menú. Abrir, a ver, a ver, a ver, a ver. Abril, si vienes hacia mí, me pienso que son Abril es malvada. Si no, es algo muy... ¿Puedes hacerlo, Kira? ¡Claro que puedo hacerlo! ¡Soy la iridistente! ¡Ay, fuera pájaros! ¡Dejadme en paz! ¡Nos amo! A ver, ahí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Voy a morir! La batalla que se supone que será fácil. Voy a morir, lol. ¿Por qué no me curas? Déjanos ayudarte. Venga. Me voy a cagar en la última batalla de todas. Because why not? Dejadme pájaros de mierda. Oh, ya está. ¡Joder! Pues yo estaba pensando, voy a morir si me queda uno de vida. Bueno, mejor. ¡Ahora! El emblema iridistante brilla más que nunca. ¡Vamos, Kira! ¡Puedo hacerlo! ¡Esta vez puedo hacerlo! ¡A por abril! Iba a decir, ¡ah, por abril! ¡Mátala! ¡Por marzo! ¡Eh! ¿Tienes los ojos rojos? Por todos los que confían en mí. ¡Oh, ahora Kira es malvada! ¡Yo te sacaré de ahí! ¡No te mueras, Abril! Solo queremos que vuelvas a la normalidad, pero no mueras. ¡Oh, pero sigue teniendo la piel! ¿Se tiene parte de la piel negra? O sea, eso se le va a quedar. Y también las mechas del pelo. Es como, mirad mi nuevo look de malvada. ¿Desde cuándo llevas lentillas rojas? Desde ahora mismo, básicamente. ¿De qué hablas? ¿De tus ojos? ¿Tienen un color rojizo? No lo sé. Supongo que será un efecto secundario de mis... Poderes. Te quedan muy bien. Gracias. Tú... Tienes aún el pelo algo oscuro y te quedan manchas por la piel. Hombre, si fuese solo lo del pelo quedaría bien, pero las manchas no quedan tan geniales. ¿Y a mí cómo me quedan? Siempre te ha gustado llevar cosas solteras. Joder, Kira. Pobre Abril. Me gusta. Siento todo lo que ha ocurrido, Kira. No sentía lo que decía. No te preocupes. Lo importante es que estás bien. Mira, estamos en el mar. Nos ahogamos. Me recuerda a Marth. ¿Ya no le tiene miedo al agua? A mí también. Fue cerca del mar donde nos prometimos. Eso es muy romántico. Siempre tuvo un lado muy romántico. A pesar de ser un idiota. Lo ves, lo dice Abril. El tontorrón de mi hermano. Abril, quiero pedirte un favor. Nunca más vuelvas a dejar de sonreír. Te lo prometo. Ah, qué bonito. Claro, han vuelto. Claro, ahora Abril tiene las marcas y demás. Y Abril, o sea, y Kira los ojos rojos. Parece que hemos vuelto a la ciudad. ¿Qué habrá pasado con Disomnio? Supongo que habrá desaparecido. Pero no sé si la maldición habrá acabado ya. Lo que tengo muy claro es que no voy a quedarme más tiempo en esta ciudad. ¡Hala, nos mudamos! Yo tampoco tenía ganas de pasar mucho más tiempo aquí. Vivamos juntas, Kira. Yo solo estaba de paso por tu ciudad. Es verdad. Que había venido de visita. Pero esta ciudad es de locos. Sí, más con maldiciones y demás. ¿Va a reír? ¿Kira va a reír? ¡Oh, me he recordado! Toda la escena está de Grey Garden con Frost y con... Y con Jessafire. Hacía tiempo que no me reía así. ¿Te ha salido del alma? ¿Te ha o me ha? ¿Es que menudo día llevamos? ¡Es que sí! ¡Joder! ¿Qué me vas a contar? Casi muero como 50 veces y he muerto otras 50. ¿Te encuentras mejor? ¿Por qué? Sí. Aún estoy algo atordida, pero creo que me sobrepondré. Volvamos entonces con Giselle y Blanca. ¿Kira? ¿Sí? Tú eres ahora la iridiscente, ¿no? ¿Te sientes distinta? Bueno, tengo los ojos rojos. No, me siento exactamente igual. No, me siento exactamente igual. Quizás ser la iridiscente no es gran cosa. Quizás siempre he sido en parte la iridiscente y por eso no me siento distinta. La verdad es que no lo sé. Pero ten algo por seguro. Una vez hayamos escapado de esta ciudad y hayamos encontrado un lugar donde estar seguras, pienso volver a casa de Eve. Uh, o sea, quizás eso sea lo que vayan a hacer en la última saga, la de Kairality. Y voy a rescatar a Marth. No lo harás sola. Esta vez yo te ayudaré. ¡Wiii! Gracias, Abril. Lo haremos juntas entonces. Qué bonito. Volvamos a la ciudad. Blanca y Giselle nos esperan. Sí. ¿Nos llevan directamente o me muevo? Creo que nos llevan, efectivamente. Chicas, ya hemos vuelto. Qué raro, no las escucho. Habrán muerto. No, 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 ojalá no. Giselle, Blanca. Están jugando o algo. Ah, hola, Jun. ¿Qué habéis hecho? ¿Osesinas? No, no. Por favor, Blanca, despierta. Blanca, no te me mueras ahora. Giselle, ¿estás bien? Es Blanca, mamá. Jun no quería hacernos daño. Pero apareció esa reina que se parecía tanto a Blanca y nos atacó. Ah, o sea que también hay una reina que se parece a Blanca. Claro, la de Blanca será. Jun nos protegió y... Y cuando iba a atacarme, Blanca se puso en medio. Y no despierta, mamá. Giselle, sé que te dije que ese anillo era tuyo, pero... ¿Podrías devolvérmelo? No, es mío. Sí. Gracias. Quiero que sepas que aún sin este anillo, tu padre y yo siempre estamos a tu lado. Que se lo va a dar a Blanca, ¿verdad? Por el tema de que Ceara está adentro y demás. Ve con tu tía, Giselle. Ahora vuelvo. Blanca, ¿me escuchas? ¿Me oyes? Quiero. ¿Sientes el anillo que te he puesto? Sí. Aprieta con fuerza el anillo y escucha con tu corazón. La verdad es que escuchará a Ceara, supongo. Efectivamente. Blanca, cariño. ¿Mamá? Vamos fuera, Giselle. Vale. Y no le preguntan a ninguna de las dos, Giselle, en plan de ¿Por qué tienes tú los ojos rojos y tú por qué tienes la cara así? ¿Blanca? ¿Blanca? ¿Quiera? ¿Estás bien? Me duele todo. No te esfuerces, yo te llevaré. Pero al hospital no vamos al de esta ciudad, por favor. Nos vamos a otra. Señor y niña random. Tío random. Ah, se mudan. Uy, nos mudamos. Pues Kira lleva una especie de bolsa grande. La gente está saliendo. Yo creo que toda esta gente es de la que nos hemos encontrado por la ciudad. Porque la de la izquierda es la de la que le he limpiado los ojos en este mismo vídeo. Y abajo la del pelo rosa del perro. La maldición ha pasado, Kira. Sí, pero igualmente no me he quedado aquí. No puedo creer que lo hayamos logrado. ¿Estás llorando, mamá? No, no es nada. Estoy contenta de que todo se haya resuelto. Entonces, ¿cuál es el plan ahora? Nos vamos a tu casa, Abril. No lo sé. Son las 7 de la mañana. Ya ha pasado toda la noche. O sea, todo el juego ha sido una noche. ¿Os hace un café? Invito yo. Pero sin monstruos. A decir verdad, tengo hambre. ¿Vosotras tenéis hambre? ¿Al McDonald's? Sí. Yo también. Ah, vale. Joder, Kira no lleva un paquete. Lleva a Blanca. Joder. Me he acostado. Hasta que Blanca no ha hablado, no me he dado cuenta. Matadme. Pues venga. Seguro que alguien abre alguna cafetería o algo. Marth. Volveré a buscarte. Aguanta un poco más, por favor. Vale, creo que van a ser ya los créditos, efectivamente. No sé si al final habrá también una escena extra como en el final normal. Es posible que sí. Bueno, pues gente, estos han sido los dos finales. Aparte del normal que ya enseñé en mi gameplay. Han estado bien, la verdad. El completo me ha gustado. Y el de los conejos ha sido muy bueno. El señor conejito. En fin. Pero sí, ha estado bien. La verdad es que ya tengo ganas de jugar el siguiente juego. Lo único que primero aún nos queda jugar la parte de Abril y la de Blanca. Que aún no han salido los CDs 2 y 3. O sea, y tardarán en salir. Pero tengo ganas de jugarlo. No, la verdad es que ha estado bastante guay. Me ha gustado. Bueno, pues ya están terminando los créditos. Como ya los enseñé en el gameplay con el final normal, pues tampoco los iba a dejar dos veces. Ya los habéis visto la otra vez. Espero que Peck no se enfade. Ya lo he enseñado una vez. El de los conejitos, como era cortito. Pues ese no tenía problema en dejarlo. Bueno, a ver si... Yo creo que sí que va a haber alguna escena en el final, ¿no? Como el normal, supongo. O eso creo. Ahora no habrá. ¿Hay o no hay? Es la duda, ¿eh? Efectivamente. Tal y como te prometí, Blanca... Al llegar el día, has dejado de estar sola. Continuará en... ¡Wow! El CD2. Joder, a ver si me pongo con el tema de la portada. Tengo que hacerla cuando pueda. Vale, pues ahora sí que termino. Me esperaba una escena un poco más larga, pero bueno. Se supone, por lo que he leído, que si consigues este final, lo normal, y tienes 22 secretos, por eso a mí no me ha salido, te sale una escena pequeña de lo que es la siguiente saga, la de Kairality, pero claro. Como digo, como no tengo los 22 secretos, es más, tengo 11 o algo de eso. Ah, 12. Como tengo 12, pues no me ha salido. Así que, gente, pues estos han sido los dos finales que nos quedan de Disomnia y cómo conseguirlos. Así que espero que os haya gustado y que haya sido de ayuda al que lo necesitase. Y muchas gracias por ver, comentad, suscribíos y demás. En la siguiente ronda empezaremos con One Shot y mañana toca Wadanojara. Y adiós. Si lo que deseas es morir, yo, como nueva diosa de los deseos, cumpliré con mi función. ¡Marz lo entenderá! ¡Hola! Abril ha destruido todas tus armas accesorios... ¡Eeeeh! ¿Por qué? ¡Hija de puta! ¿Cómo lucharás sin tus armas, Kira? ¡Eso digo yo! ¡Oh hirai apольше! ¡Ahí está!